¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? De las redes sociales, por acá Luis Peña Para comentarles algo que vengo pasando hace poco Bueno, que me enteré hace poco yo en realidad Sucede que hace un tiempo atrás, más o menos el 2 de diciembre Y yo me doy cuenta, me doy cuenta porque me empieza a doler el testículo izquierdo Y producto de ello, empiezo a tocarme el testículo Y obviamente estaba un poco más grande Y bueno, han pasado días que estuve así Me dolió ese día y después ya no me ha vuelto a doler Y un día que tuvimos una presentación por San Felipe Tuvimos una presentación con el grupo por San Felipe Nos hospedamos en Olmos Llegamos a ese día temprano A las 3 de la madrugada llegamos Porque el evento terminó temprano Y entonces a la hora de dormir El dolor me despertaba O sea, sentía un dolor los hombres Me entenderán porque el dolor Más o menos para tener una referencia Es cuando te golpean los testículos Cuando te dan, no sé, jugando fútbol Te dan un balonazo en los testículos Un dolor profundo Ese tipo de dolor sentía yo Y lo cual me despertaba Me despertaba Allí es donde yo ya me empiezo a preocupar Empiezo a averiguar con más profundidad en YouTube Y me doy con la sorpresa De que existía el cáncer testicular Bueno, vine a Lima Con esa idea de hacerme chequear El hecho es que el día 10 de diciembre Voy a hacerme un chequeo Para eso yo anteriormente ya había averiguado De que este tema Lo que es con testículos Tenía que verse directamente con un urologo Entonces yo no tenía ningún conocido Lo que hice fue averiguar en Google En Internet O Facebook Buscar por ahí páginas De que me recomienden Páginas que recomienden un urologo Y también considerando los precios Y eso El hecho es que voy a un urologo A la hora de tocar mi testículo El urologo me dice Tu testículo tiene algo raro amigo Entonces yo empiezo a preocuparme Después de eso el urologo me envía Que me saque una ecografía testicular Lo que yo me hice La ecografía testicular Y el urologo dijo Que tenía unos nódulos O algo así Pero en conclusión me dijo Tienes cáncer testicular Lo que debemos hacer inmediatamente Es operarte Con urgencia Tenemos que operarte Para que el cáncer No se pueda expandir A otras partes de tu cuerpo Y después de eso Enviar una muestra A no sé qué No recuerdo ahorita mismo Enviar la muestra Y sacarse una tomografía Algo así Sacarse una tomografía Para ver Si el cáncer No se ha expandido Por tu cuerpo Y ver si se O sea Después de la operación Van a ver si es que Yo requiero de quimioterapia Y esas cosas más Entonces este Con la preocupación He estado todos estos días He estado averiguando más Amigos que se han preocupado De hecho Los amigos que Hay gente que me tiene En el whatsapp Cuando publiqué De que tenía cáncer testicular No sé por qué No sé por algún motivo Por alguna razón Seguramente No me creen Es como que Si lo vieran Que todo es broma Estoy publicando Como broma Porque me preguntan Constantemente Me preguntan Luis ¿Es verdad? Es una broma ¿Verdad Luis? Cuando Hay cosas con las que Si suelo bromear Pero esto ya no O sea Se trata de algo Muy delicado Algo muy serio Contándole a unos amigos También Estado O sea Mi caso Mi problema Y resulta que No soy el único Que le duele el testículo He conversado por ahí Con otros amigos Les cuento Hoy me duele el testículo Y me han detectado cáncer Testicular Y ya pues Entonces Ahí me dicen Uy a mí también Me duele el testículo Este A mí también Y entonces La idea de esto No solamente es Transmitirles el mensaje De lo que estoy pasando Por estos momentos Sino también Decirles de que Se puede Checar a tiempo Creo Si sienten algo raro Si pueden Este Percibir Un cambio En su testículo Que se hagan ver O sea Yo ahorita mismo No sé Qué tan avanzado Está mi cáncer No No sé De ello Lo que sí sé Que requiero Una operación Urgente Y de hecho Dios mediante Esta semana O la próxima Voy a estar Operándome Para lo cual También Si es que Hay gente Que pueda Apoyarme Económicamente Lo pueda Hacer De una buena Forma Yo voy a estar Muy agradecido Por su apoyo Porque esto es Un gasto Grande Que se Tiene que hacer Pagar Todos los Medicamentos La operación Análisis Análisis Y pues La gente Que pueda Apoyarme De buen corazón Yo le voy a estar Muy agradecido De hecho Hay gente Que se ha Preocupado Muchísimo Por Por el tema De mi salud Por el tema De mi testículo Y ¿Cómo lo tomé Yo? Yo Sinceramente Me sorprendí Me sorprendí Bastante Dije Wow No puede ser Pero ¿Qué? ¿Por qué pasó Esto? O sea No 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 Entiendo De hecho Es la primera vez Que yo voy a visitar Una clínica Es la primera vez Que me voy a hacer Una operación Tengo 31 años Y durante esos 31 años Yo nunca he estado Enfermo O sea Con enfermedades Así De este tipo ¿No? Siempre he estado Saludable He estado bien Bueno No he estado saludable Seguro por eso Tengo cáncer Y Yo lo he tomado De la mejor manera Estoy Por eso Seguramente Algunos De la gente Que Que he publicado Que ven mis historias Piensan que se trata De una broma Porque Como me ven Este Haciendo mi vida normal Este Creerán No pues está bromeando No En realidad Si Ahorita mismo No me duele el testículo Por ejemplo Hay días en los que me duele Pero si está el testículo Más grande Hay días en los que me duele Ahorita mismo No me duele Y si no me duele Pues yo asumo De que no tengo nada Y estoy bien Pero El testículo está grande Entonces se tiene que Operar Sí O sí Si va a querer Cortar Este El testículo Si va a querer Sacar el testículo Me han dicho que sí Este De hecho estoy esperando Que llegue un doctor Que me han recomendado Que es súper bueno Me han dicho que es súper bueno Que me han recomendado Estoy esperando que llegue él Para que él pueda chequear Y de hecho ya tengo Todos los análisis Preoperatorios Para Para proceder con esto De la operación Y Pues que Que todo salga bien ¿No? Dios mediante que todo salga bien Que Pueda recuperarme Y Pues la verdad que Sí Estoy Preocupado Por lo que pueda pasar Y Bueno Una vez más La gente que pueda apoyarme Que pueda Colaborarme con un granito de arena Este De buena forma Que lo Que lo pueda hacer Pueden Solicitar mi número de cuenta O yo Voy a facilitar Voy a facilitar Mi número de cuenta Mi Mi Yape Plin No sé De tal forma Que pueda recaudar El dinero Porque voy a tener Que sacar un préstamo Para Cubrir gastos De la operación Ustedes saben Que en situaciones Como estas El dinero Tiene que salir De donde sea No sé Te endeudas Pides Prestado Este No sé Vendes tus cosas La gente Que me conoce Mucha gente Que me conoce Saben que estoy Emprendiendo un proyecto Que se Que se llama Agrupación Cumbia Bonita Justo estoy con el polo De mi agrupación Que también Tengo polos a la venda Tengo casacas El proyecto es nuevo Si bien es cierto Si he tenido Algunos eventos Por ahí Este Pero Tienen que saber Que detrás de todo esto Hay una inversión Hay gastos Este No es que tengo Contratos Y pum Me lleno los bolsillos No funciona así Y Pues Que sepan entender El mensaje Para todos Es que Para todos Los varones Es que Se hagan Chequear Que Que puedan Ver sus Testículos Tocar sus Testículos No sé Cuando estén Bañándose Yo sinceramente No me di cuenta Cuando Cuando fue Que estaba El testículo Cambiando Yo me vengo A dar cuenta Anteriormente Si como un mes Atrás De que me empiece A doler Si yo notaba Mi testículo Más grande Y entonces Es más A mis compañeros Del grupo Algunos amigos Cercanos Yo les venía Diciendo Yo tengo Tres testículos Así como que Wow Porque En mi pueblo Tenía la creencia De que El que tiene Tres testículos Tiene muchísima Más fuerza Cosas así Entonces yo decía Tengo tres testículos Y cuando ya Me comenzó A doler Allí Me di cuenta De que No se trataba De tres testículos Esto no es broma Chicos Esto no es broma Es algo muy delicado Algo muy serio Y que puedan Tomar conciencia Ustedes también Este Bueno Yo les voy a ir Narrando Les voy a ir Contando Cómo Me Cómo va el proceso De mi operación Voy a ir grabando Más videos De estos Más video blogs Y demás Voy a ir grabando Para contarles Cómo va el proceso Qué es lo que prosigue Qué es lo que me hicieron Qué no me hicieron Este Cómo va mi recuperación Les voy a contar Un poco de eso Para que Puedan Ver ustedes mismos Bueno Me despido El próximo video Ojalá Espero que Sea con buenas noticias Que Que sea cuando ya Este al 100 Y pues Muchas gracias por Estar aquí Pendiente de mis redes Un abrazo Grande Y Dios me los bendiga Siempre Y a seguir Escuchando toda la música De mi agrupación Cumbia Bonita Saludos Cumbia Bonita Cumbia Bonita Cumbia Bonita